El campeón de peso Walter, Eric Spence Jr., se declaró culpable de un cargo de conducir de estado de enverdad después de chocar su Ferrari a exceso de velocidad en el 2019, dijeron los oficiales. Spence, de 32 años, se declaró culpable y fue condenado a la semana pasada en la Corte de Apelaciones Penales Nº 2 del Condado de Dallas, dijo el lunes la oficina de fiscal del Distrito del Condado de Dallas. El boxeador se convirtió en un campeón de peso Walter con tres cinturones en abril al defender sus títulos de la CMB y la FIB en una pelea de unificación frente a una multitud local en Texas.